Y la salida de la pista es 0.20, lo que hay que quitarle, nada más. Ya te parece correcto. Lo que pasa es que el montaje del ejercicio ya queda disminuido, por eso le han quitado quizás 0.50. Bueno, bueno, pues muy bien. Nos congratulamos porque Marta Bo, la primera española, empatada con Bianca Popová, para el cuarto lugar. Y vemos actuando a Libuse Motsisova. Para el 9 de posición, la checa, con 19,55. ¡Gracias! ¡Gracias! Noto una escuela muy parecida entre las búlgaras en cuanto al ritmo y expresión de las búlgaras y las checas. Lo que también noto es que las soviéticas tienen otro estilo de trabajo, otro tipo de escuela, que se va definiendo, como ocurre también en otra actividad, como es la deportiva. Van definiéndose muy bien las búlgaras y las soviéticas. Las checas quizás las encuadro más en el tipo de trabajo, en el dinamismo con que trabajan, muy parecido a las búlgaras. Por lo tanto, no me extraña que estén también como tercera potencia en la gimnasia mundial. 9,60 para Daniela Bosanska en cinta. Y estamos viendo la repetición del Libuse Motsisova.